La controversial situación de inmigrantes haitianos en República Dominicana enfrenta ahora al gobierno dominicano con la OEA. El secretario general de la OEA ha hecho un llamado al diálogo entre Puerto Príncipe y Santo Domingo. Las autoridades dominicanas rechazan la iniciativa y califican de imprudencia extrema las declaraciones del funcionario. Indira Navarro nos cuenta más. Es una isla. Generalmente cuando es una isla no hay dos países, hay un solo país. Aunque sea una isla grande como Australia. Esta es una isla pequeña con dos países, con realidades sociales muy diferentes. Son las declaraciones que para las autoridades dominicanas le echaron más leña al fuego a las candentes relaciones entre República Dominicana y Haití que comparten la isla La Hispaniola, en donde ambos países mantienen una lucha de más de 150 años por la migración. Luis Almagro con sus declaraciones ha entorpecido el proceso que debiera jugar la OEA en la región ha establecido un precedente funesto para ese espacio multilateral. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo a través de su cuenta de Twitter y mediante una carta al canciller dominicano que llamó al diálogo a los dos países y que una interpretación distinta a su declaración es tergiversación. La solución definitiva implica que ambas partes acuerden variables fundamentales para atender el tema de migración. La reunión solicitada por Luis Almagro al gobierno dominicano para la próxima semana en Washington ha sido rechazada. Este impasse se produce a pocos días de que una misión especial del organismo hemisférico visitó la isla para evaluar la denuncia de Haití de que haitianos con y sin permiso legal han sido deportados en masa de República Dominicana. La misión tiene un carácter técnico y tiene como propósito poder presentar un informe lo más completo posible que refleje todos los puntos de vista. En los próximos días la OEA presentará el informe cuyo resultado desde ya el gobierno dominicano entiende que estará parcializado. La investigación se realizó luego del cierre del plan para legalizar extranjeros en República Dominicana, país que aunque no ha iniciado con las deportaciones de manera formal, ha visto salir voluntariamente de su territorio a más de 40 mil haitianos en las últimas tres semanas. Las autoridades dominicanas advirtieron que no habrá posibilidad de diálogo con Haití mientras continúen lo que consideran ataques y un supuesto plan de descrédito del gobierno haitiano contra el dominicano. Además de no aceptar ningún tipo de injerencia de persona ni de organismo alguno. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.